Ven a cantar el hotel Se me van a despegar Todos los ojos Me dicen El pintor, se desvanea el cartón El chico por los timón Tengo como aleman Tengo como aleman Tengo como aleman y 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